También te digo, la primera vez que vine sin bastón ¿Ah si? ¿Estamos progresando? Hoy es el primer día que vine sin bastón Porque antes veníamos con el andador Y despacito El andador, le íbamos a sacar el andador y avanzaba Hasta donde estaba el andador Después ya empezamos a venir con el bastón Y hoy la primera vez Es una motivación importante Un progreso, ¿no? Porque no lo gastó No creo que sea yo, es mi hermana